¿Qué dice mi raza? Aquí estamos para toda la raza de tierra caliente, todo Guerrero, México, Estado de México, Michoacán Para todos ustedes estamos aquí nada más y nada menos que conviviendo, echando una cervecita, echando unos tequelitas Aquí con el compa Napo de los hermanos Santa María, puro Morelita Guerrero y tenemos también aquí al compa Daniel Mándales un saludo a Napo Por supuesto compadre, nuestro gran amigo Daniel Pérez de Corazón Gitano por acá se encuentra conviviendo en esta tarde Muchachos de Corazón Gitano, hermano Santa María, nuestros grandes amigos René López Y su ley de tierra caliente, por supuesto Vamos a decir saluditos de la buena compadre, te metanme ese temito Claro que sí Bueno más compadre Esto es puro tierra caliente, viejo Bueno compa Dani Pérez Señores pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saldillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el troquero levantó Le preguntan por su nombre y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia que ya espera mi llegada Ves aquellas lucesitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Pa' darte una cariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pa' se le va adentro Déjame explicarle yo A esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en esta fecha En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanzas Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hacia su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio rayo a muerta ¡Ay, dolor! ¡Oh, dolor, dolor, dolor! ¡Eh! ¡Hola, viejo! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué chulada! ¡Nada, viejo! ¡De pa' exprieto! ¡A huevo! Dijo mi abuela Y estamos totalmente en vivo Entregándose bonitos temas Para todos Es correcto Para todos ustedes ¡Puro tierra caliente!